Firmamos el compromiso llamado a licitación de una obra importantísima para el barrio. Que es una obra hidráulica para resolver el problema que tienen los días de lluvias. Pero es lógico, algunos decían que se cierra el Sanjón. No, al contrario, no hay que cerrar el Sanjón. El Sanjón hay que hacer una obra hidráulica porque el agua tiene que escurrir. Y, ¿por qué empezamos por eso? No es por capricho ni por nada. Lo que pasa es que cuando se hizo la Martín Rodríguez, cuando pavimentamos la Martín Rodríguez, nuestros ingenieros se olvidaron de que hay que emisijarse por donde corre el agua. Y no se hizo la obra que se tenía que hacer. Y ahora vamos a hacer esa obra. Y aparte les digo de que no solamente vamos a arreglar, pavimentar, repavimentar, como ustedes quieran llamar, esta arteria. La Martín Rodríguez, y va a hacer una pavimentación especial conjuntamente con la Nicolás Avellaneda, porque, por la Napoleón Uriburu, pero ya aquí a esta altura, Arturo Frondizi, nosotros todos conocemos a Napoleón Uriburu, pero aquí ya es Frondizi, creo que es de la Juan José Paso para acá, si no me equivoco. Tienen que tener toda esa arteria, una construcción especial por el peso de los camiones. Entonces, al Club de Villa del Rosario, le digo que van a hacer, ya ahora también van a tener que venir a visitarla en su cancha. Porque le vamos a hacer todos los requisitos que la Liga, la Liga de Fútbol, acertadamente exige, que es el Alambrado Pú, el Alambrado Olímpico. Seguramente, yo veo que es un terreno chico, porque es de una hectárea, una manzana. Pero como los arquitectos hacen maravilla de los espacios, seguramente va a haber espacio para hacer el Alambrado Olímpico y también hacer la tribuna, esa que pide. Bueno, el vicegobernador no está ahora porque tuvo que ir a representarme en una reunión, fue a La Rioja, y bueno, pero cuando él venga, él va a ser la persona que va a conversar con ustedes, porque sé que están trabajando hace mucho tiempo con él, y vamos a hacer para que ustedes sean, jueguen también de local y jueguen en su casa.